Dos hombres y una mujer fueron presentados en Tijuana hoy como presuntos responsables de dos homicidios. Marco Antonio Salazar, Jesús Mario Sierra y Yesenia Palomino están acusados de asesinato de un hombre identificado como Artemio Carrera Guzmán. También habrían participado en el homicidio del policía municipal Ricardo Hernández, perpetrado el 10 de enero. Dijeron haber matado al oficial tras robarle unos rines.